Mi nombre es Areli Hernández Montenegro y en esta ocasión les me voy a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 4 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, sol el resto del día, tendremos una mínima de 3 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, sol radiante, tendremos una mínima de 8 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 25 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 5 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 21 grados durante el día, soleado, Tendremos una mínima de 3 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 26 grados durante el día, parcialmente soleado. Tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 22 grados durante el día, algo de lluvia para que tomen sus precauciones. Tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales Facebook como el Salmantino en Twitter e Instagram Gracias por ver el video